¿Qué tal? ¿Cómo están los saludos de la Bahía de Santa Marta? Pues mucha atención porque las autoridades le dieron un duro golpe al contrabando de cigarrillos, licores, calzado y las confecciones acá en el departamento del Magdalena, como antesala a la versión número 56 de las fiestas del mar. La policía fiscal y aduanera y el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos le pusieron el ojo a las mafias de este flagelo en el departamento del Magdalena. Realizaron durante nueve días operativos de control que permitieron la aprehensión de diferente mercancía avaluada en mil millones de pesos. La mercancía que ingresa de manera ilegal al departamento del Magdalena y que fue aprendida incluye un total de 11.120 cajetillas de cigarrillos por un valor comercial de 60 millones de pesos provenientes de diferentes países. Pues por productos como este comercializado a 5 mil pesos es que la Federación Nacional de Departamentos y su programa anticontrabando anunció nuevas estrategias para combatir este delito en el departamento del Magdalena, ahora en las fiestas del mar y en los 32 departamentos del país. La Federación Nacional de Departamentos está contribuyendo porque para este año ha asignado 710 millones de pesos en esta lucha para este departamento, el departamento del Magdalena. Esos 710 millones de pesos se distribuyen en cinco líneas que nosotros estamos trabajando porque a la población hay que hacerle actividades preventivas pero también coactivas y coercitivas, entonces lo estamos invirtiendo en capacitación. Bueno, hay que decir también que estos operativos fueron realizados en 13 municipios y 4 corregimientos del departamento en un trabajo entre la Polfa, la Policía Nacional, la DIAN, la Gobernación y el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos que lo que buscan, entre otras cosas, es blindar las fiestas del mar de licores y cigarrillos adulterados y de contrabando. Desde la Bahía de Santa Marta les informó Yair Díaz. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.